¡Madre mía, qué bonito! Es que yo nunca empiezo. Venga, empiezo yo. Así cambiamos, así cambiamos. Dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, dice, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. ¿Qué es esto, Ángel? Eso es un no sé qué que queda balbuciendo. Eso es entréme donde no supe y quedé menos sabiendo. Toda ciencia trascendiendo, que es el poema más maravilloso que se ha escrito en este planeta. Eso es la maravilla de la aniquilación. Esa es la maravilla de la nada con mayúsculas. De la nada de lo relativo, de la nada de lo manifestado, para encontrarte con lo real. Pues este es el segundo vídeo que acabamos con Ángel García Galeano. Tenemos ya uno sobre Dante y la Divina Comedia, que no tiene desperdicio, que os animo a todos a que lo busquéis rápidamente. Y ahora vamos a hablar de todo, sobre el todo, y de lo que vaya surgiendo en el diálogo con él. Pero, sobre todo, el que más nos convoca sería San Juan de la Cruz. Muy bien. Bueno, San Juan de la Cruz es el único poeta que en todos los idiomas se nombra con el idioma propio. Es decir, en Italia, San Giovanni de la Croce. En Francia, San Jean de la Croix. En Inglaterra, San John of the Croix, etc. Se hace propio. Lo hacen suyo. ¿Por qué? Porque Juan de la Cruz consigue con su poesía lo que intenta Odiseo con sus aventuras, con sus viajes. Convertirse en nadie. Cuando el cíclope a Odiseo le pregunta, ¿pero quién eres? Dice, Udeis. ¿Qué Udeis? Yo soy nadie. Claro, Udeis y Odiseo se parecen, ¿no? En griego, ¿no? Entonces, luego, hermanos, nadie me hace nada. Y se ha vuelto loco. Pero el poeta, y el más grande poeta es Juan de la Cruz, el poeta es aquel que al transparentar completamente, cuando dice yo, yo, dice siempre tú. Es que estoy sin palabras. Me hace así para que vaya preguntando yo. Para que pregunte la filóloga. Mira, te voy a hacer una pregunta un poco así maliciosa. Hay un texto que me encanta, de Santa Teresa, que es el Bejamen, en el que se burla un poquito de San Juan de la Cruz por su teología, ¿no? ¿Qué te parece esto? Me parece muy bonito. Tú eres una enamorada de Teresa. Tienes un libro preciosísimo sobre Teresa, que hemos leído. Yo lo he recomendado en mis clases. Y he visto cuando lo presentaste en el CITES, ¿no? Ibas con una niña pequeña en brazos. ¿Era Fátima quién era? Fátima. Fátima. Siempre que te veo, te veo con una niña pequeña en brazos. Eso está muy bien. Y mira, Juan y Teresa no eran amigos. Eran maestra discípulo. Ni siquiera se llevaban bien. Tuvieron sus diferencias muy claras, como esta que notas, ¿no? Pero déjame contarte dos anécdotas. Bueno, una anécdota y una lectura filológica, que sé que te gustan. La anécdota la cuenta la propia Teresa en las fundaciones. Corría el año 1567, verano. Ella va a Medina del Campo. Las clases de la Universidad de Salamanca habían terminado. Fray Juan de Santo Matías deja Salamanca y va a Medina del Campo, donde está su madre y su hermano Paco, el albañil, para despedirse, porque ha entrado en crisis. Doble crisis. Crisis universitaria no le interesa. La universidad es un lugar de mediocres donde se van a atrever a encarcelar a su maestro, a Fray Luis de León, por haberse atrevido a traducir al castellano en maravillosos endecasílabos, el cantar de los cantares o comentar los libros de Job, etc. Su maestro de árabe, cantar la piedra, el de hebreo, todos los grandes los iban laminando porque la mediocridad no acepta la grandeza superior. Entonces él entra en una crisis universitaria, no le interesa. Sabe que si algo va a no ser, es académico. Pero es que también entra en crisis con la orden. O sea, lo que él recibía en anhelo desde muy niño, que era ese anhelo de unidad, de interioridad, de silencio, cuando entra en la forma carmelita, que él considera que es la más adecuada, porque ya su maestro Juan Bonifacio le había ofrecido hacerse jesuita, que era lo normal. Tú piensa que Juan de la Cruz entra en el hospital de bubas de Medina del Campo muy niño, para que le den de comer, porque la madre no tiene con qué alimentarlo. Por lo menos el Paco ya se defiende con mal bañil, pero este era muy crío. Y él recogía las bacinillas de pus de los sifilíticos. El 99% de los que entraban a ese hospital de bubas salían con los pies por delante y calvos, porque la sifilis era incurable. Entonces ese niño que sacaba las bacinillas rellenas de pus, le gustaban mucho los trabajos manuales, y estaba un día con una navajita, y estaba haciendo una maderita, estaba haciendo una cruz. Y entonces Juan Bonifacio, que era dos o tres años mayor que él, no mucho más, era un chaval, era un novicio de 18 años, pero un enamorado de la literatura, un enamorado de García Luso Jesuita. Los jesuitas fundan el Ratio Estudiero en Medina del Campo, que era como la alternativa clerical a los estudios humanitatis laicos del Renacimiento. O sea, Ratio Estudiero, pues aquí estamos nosotros, los jesuitas, para educar a la élite. Y este Juan Bonifacio, que vivía con el padre Astete, el famoso padre Astete del Catecismo, que vivían en el mismo Ratio Estudiero, que eran profesores, va al hospital de bubas, qué sé yo, a lo mejor a darle estremoción a algún enfermo, no lo sé, a hacer una visita de caridad. Y de repente ve a un niño, por cierto, más feo que picio, con la nariz así como de un hombre a una nariz pegado, de obra, y con esa tez olivastra de los moriscos, de la madre, ¿no? O sea, es que él lo tenía todo. Era hijo de morisca y de judío, o sea, era perfecto. Y claro, lo ve y se acerca a él, ¿y qué haces? No, es que estoy aquí. Estaba labrando un crucifijo y empezó a hablar, y este niño se expresaba con un talento, con una capacidad, seguramente también con un amor impresionante. Entonces, bueno, ¿y quién eres? Llévame a tu casa, quiero hablar con tus padres. No, mi padre no vive, murió, tal. El padre somatizó un cáncer. Era muy joven, era un mercader de Toledo, de los Yepes de toda la vida, judío converso, y cuando se le ocurre, en el viaje que hacía todos los años de Fontiveros a Medina, pasaba por Fontiveros. Yo me imagino, pero esto es una cosa mía, ¿no? De la novela que nunca escribiré, pero que me gusta imaginar. Yo imagino que en Fontiveros tenía que haber una bodega o una pequeña venta, vamos a decirlo en términos quijotescos, ¿no? Una pequeña venta donde se comería muy bien y habría, a lo mejor, cama sin muchos chinches, porque ¿qué le hizo a este Gonzalo de Yepes parar una y otra vez, en sus idas y venidas, llevando la mercancía de Yepes a Medina, parar en Fontiveros una y otra vez, hasta el punto de que el cántaro llegó a la fuente, que bien soy yo la fuente que mana y corre, que se llamaba Catalina Morisca, de la que se enamoró perdidamente, y se casó con ella. Claro, según se casó, lo echaron, le hicieron un ostracismo, que ríete tú, ¿por qué? Porque ya lo que nos faltaba, que encima que te casas, o sea, judíos conversos con todos los problemas que tenemos, y ahora vas y te casas con una Morisca, porque la hemos hecho buena. Lo expulsaron de su familia y él, pobrecito, ese ostracismo lo llevó tan mal que debió de somatizar un cáncer. Y de esa manera, claro, Juan de la Cruz, perdón, Juan de Yepes, todavía no Juan de la Cruz, pues era un niño huérfano. No, no, vive ahí. Mi madre se dedica a tejer, lo de púrpura tendido. A veces se traduce, el verso se transcribe mal, de púrpura, nuestro lecho florido, de cuero de leones, de púrpura tendido. ¿Por qué? Porque tender es un verbo técnico de la gente que sabe muy bien el haz y la urdimbre de los telares. Y él era hijo de una costurerita y de una tejedora, y por eso conocía muy bien. No es púrpura teñido, es púrpura tendido, en el telar. Y habla Juan Bonifacio con su madre, su madre le espera seguramente, estaba allí trabajando, y le dice, oye, su hijo es un... ¿Usted es consciente de lo que vale su hijo? A lo mejor la madre ni era consciente, era puro amor, ¿no? Y entonces le dijo Juan Bonifacio, mire, nosotros vamos a fundar un Ratio Estudiorum. Fíjate la providencia divina cómo actúa. Nosotros vamos a fundar un Ratio Estudiorum, y voy a llegar al encuentro de esta... Teresa, no déjeme olvidar, si es que tengo que hacer todo esto. Entonces, vamos a fundar un Ratio Estudiorum y por las noches vamos a dar cobijo, como una suerte de beca, a los más pobres. Entonces, yo voy a enseñarle a su hijo, y usted no tiene que pagar nada. Cuando termine en el hospital de Uvas, tráigamelo, que además así le damos la merienda, y le vamos a formar. Y claro, Juan Bonifacio, el padre Astet y compañía, todos los prohombres de la Compañía de Jesús empiezan a ser profesores de este niño que a los 14 años se había educado con lo más granado de la intelectualidad en aquel momento del Reino de Castilla. Un Ratio Estudiorum, jesuita. O sea, se había estudiado como en el megaplus de los colegios gratis. Claro, Juan Bonifacio, al ver este muchacho tan listo, le ofreció no ser jesuita. Yo creo que ya lo imaginaban como general de la orden. Pero él no, no lo veía, claro, él no quería ser jesuita. Entonces, se va a Salamanca a estudiar, que eso sí le gustaba mucho, porque era muy estudioso, le encantaba la poesía, le encantaba tal, y se va a Salamanca. Y allí entra en contacto con los carmelitas, y se hace carmelita y profesa como Fray Juan de Santo Matía. Tú imagínate el encuentro de Fray Juan de Santo Matía, un chaval de 18 o 19 años, cuando se encuentra con Fray Luis de León, 25 años más mayor que él, coetáneo de la Madre Teresa, a la que él todavía no conoce. Y le empieza a hablar del Cantar de los Cantares. Tú imagínate ese encuentro entre ellos. Y encima, bajo cuerda, porque todo esto era bajo cuerda, le entrega la traducción en octavas reales del Cantar de los Cantares, que sabe tanto al garcilaso que Juan Bonifacio le había enseñado a amar. Ese fue el momento en el que la vocación de este muchacho se convirtió en el poeta que luego fue. Que luego, con la noche oscura de la que luego hablaremos, se convirtió. Porque ahí os cuento mi teoría del contrafacta, que creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes. Entonces él estaba en crisis, doble crisis. Una crisis académica, su maestro en la cárcel, decíamos ayer, y una crisis vocacional. Me hago cartujo. O sea, me voy a un sitio donde de verdad pueda ser monje. Es decir, que busco la unidad. El Mónaco es de monos. Que busco la unidad. A través del silencio, a través de la contemplación, a través de la práctica contemplativa. Iba a Medina del Campo, fíjate qué dos caminos se encuentran y qué dos personajes se encuentran. La una, viniendo de Malagón, de la primera fundación después de San José, que acaba de fundar, cinco años después de San José, 67. Y en Medina del Campo, claro, Teresa lo que hacía según llegaba a los pueblos era ligarse al obispo y al alcalde, y no necesariamente por este orden. Y según se ligaba al obispo y al alcalde, esta señora que había pasado toda su vida en puro silencio y en pura noche oscura y en momentos de enclaustramiento incluso corporal terroríficos, en 15 años ya enferma y muy mayor, funda la friolera de 17 conventos. Lo de Marta y María, que aparece luego en su vida, sí que tú lo explicas muy bien en tu libro, es extraordinario. Entonces, estoy buscando a alguien que me pueda entender. Pues aquí el hijo de la Catalina, que ha vuelto de Salamanga, que es bachiller, como Sansón Carrasco, que es bachiller, que es muy listo y muy bien, quiero hablar con él. Y hablan. Claro, cuánto daríamos por estar allí, por asistir a ese coloquio. Y al pacto al que llegan es, ¿acepto? ¿Qué le contaría ella? Bueno, y qué unión de almas, ¿no? O sea, los cuerpos fenomenales, pero qué unión de almas hubo ahí en esas miradas, en esas palabras, ¿no? En esos silencios. Quizá practicarían un rato de contemplación, no sabemos, ¿no? Y dos cosas. Uno, acepto, pero cuanto antes. Por favor, no me tenga aquí meses y años esperando. Esto, cuanto antes. Si usted quiere la reforma, yo acepto ser el primer descalzo, pero cuanto antes. Y cambio y me hago Fray Juan de la Cruz. Y dice, Teresa, le cuenta a su amiga Juana. Le dice, este muchacho, que me comprendió, pero que me pidió mucha rapidez, me pareció que podía ser un muy buen bastión para nuestra fundación. Porque había mujer, imagínate lo que implica eso en el siglo XVI. Ella no podía ser la cabecilla de un movimiento reformador, porque se la iban a fundir. De hecho, se la intentaron fundir, ¿no? Entonces, claro, necesitaba una pieza, un varón, que pudiera servirle de bastión. Luego no iba a ser Juan de la Cruz, porque de bastión. O sea, Juan de la Cruz tenía de bastión lo que yo. O sea, cero patatero. Pero bueno, luego se encontró con Jerónimo Gracián, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y entonces, escribe, y esto es maravilloso, fíjate. Escribe, como yo iba de camino a Valladolid, lo que le pedía a este muchacho es que me acompañara, porque en las leguas y las jornadas que durase el viaje, yo le podía ir explicando los pormenores de mi reforma. Y termina. Cuando llegué a Valladolid, supe que aquel muchacho iba a ser mi maestro. ¿Cómo se te queda el cuerpecito? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y qué humildad! ¡Y qué discernimiento! Y también dice que podía haber aprendido de él, pero que ella misma no estuvo a la altura o no supo, ¿no? ¿Hay algún momento en que ella escribe esto? Podía haber aprendido mucho de él, pero no supe hacerlo o no pude. Sí, pero ella se dio cuenta. Y esta es la primera cosa que te quería contar. La segunda cosa que os quería contar, que ella es filológica, y que seguro que la sabes tú mejor que yo, porque has leído con mucha más atención su hora, pero bueno, yo también me he dado cuenta. Si me he dado cuenta yo que soy de pueblo, imagínate tú, ¿no? Entonces, tú compara, o nuestros oyentes, los que nos están viendo, comparen la vida, que es una maravilla, o el camino de perfección. Dos maravillas, ¿no? Sus primeras obras, la prosa, la tersura de la prosa, la luminosidad de la prosa, la transparencia. Entonces hablábamos del poeta transparente, ¿no? La transparencia de la prosa en comparación de la vida o el camino de perfección con su obra maestra, que escribió, que terminó, que firmó cuatro días antes de que se lo dragara la ballena a San Juan, ¿no? Las moradas, el castillo interior. Esa tersura, esa transparencia, nada barroca, yo creo que es fruto de esos encuentros, de esas conversaciones, de esas largas jornadas, de esas largas veladas en la encarnación entre él y fray Juan, cuando lo nombró, en fin, vicario, confesor, de las que quisieran, cuidado, de las que quisieran, ¿no? Como ella decía, de su palo marfico, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas, ¿no? Claro, ella, en quien se pudo sostener para la parte, digamos, material, para la parte de la intendencia, fue Jerónimo Gracián. Y a fray Juan de la Cruz lo dejó por imposible, en el sentido de que sabía que estaba en otra dimensión, o sea, estaba en un vuelo. Este estaba de vuelo, que voy de vuelo. Pero acuérdate cuando le niega la comunión. Sí. Y le niega la comunión porque le quiere sacar de los engolosinamientos. Los famosos koas, ¿no? Los famosos koas budistas. Si me encuentro con el Buda, mátalo. Decía Raymond Panikerso en el cristianismo se podría decir así. Si me encuentro con Cristo, cómetelo. Entonces, ¿qué le hizo Juan de la Cruz a Teresa? Quitarle los engolosinamientos. Ken Willow habla mucho de este misticismo psíquico en el que estaba atrapada Teresa. Y Juan de la Cruz lo llevó a un misticismo mucho más transpersonal y no dual, que es en el que él estaba. Bueno, esto lo podríamos debatir. Pero no voy a entrar ahí. No te he visto muy de acuerdo. Te he cambiado la cara. ¿Cuándo has hecho esto? Bueno, eso está bien. Igual ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos por ahora. Una pregunta. ¿Qué es la noche oscura del alma? La noche oscura del alma son dos. Como los cuatro evangelistas son tres, Pedro y Andrés, que es el chiste, ¿no? La noche oscura del alma son dos, según San Juan en la subida del Monte Carmelo. La noche oscura del alma del sentido y la noche oscura del alma del espíritu. La noche oscura del sentido es muy sencilla. Es lo que llaman en la tradición azbaita, cuando empiezas a tener un alto anhelo y una práctica contemplativa, es como que te quitan la silla, pero a uno te has sentado el otro, entonces te quedas como con las nalgas una en cada banqueta. O sea, la noche oscura del sentido es una cosa tan evidente y en el fondo tan simple, tan sencilla, como darte cuenta de que vivimos en un sueño y que para muchos es una pesadilla. Tan simple como eso. Claro, te puede venir la noche oscura porque te puede venir una sensación de fraude. Joder, pues he perdido 40 años de mi vida, o 60, o 30, o 20. No has perdido nada. Gracias a esa vida que has llevado, estás aquí, por lo tanto da gracias. No has perdido nada. Pero uno tiene la sensación como de que me han engañado, como de que he hecho yo aquí durante todo este tiempo dando tumbos y buscando que, ¿no? Esa es la noche oscura del sentido que viene inmediatamente en cuanto entras en un proceso contemplativo. La noche oscura del espíritu, diciéndolo en términos cristianos, es cargar con los pecados del mundo, es trascender el inconsciente colectivo y eso, como dicen en mi pueblo, son palabras mayores. De eso habla, por cierto, Dante en la Divina Comedia. O sea, si la vita nueva es la noche oscura, digamos, el trascender el inconsciente individual, muy evidente, la Divina Comedia lo que hace es trascender el inconsciente colectivo. Por eso necesita tanta compasión, tanta purificación para llegar a la iluminación. Por ahí van los tiros. Hay una cosa que no sé si... Lo vamos a decir. Es muy extraño, y además no sé tú qué opinas, ¿no? Como estudiosa también. Es muy extraño que el poema más bello de Juan de la Cruz, que es La noche oscura del alma, esté glosado por dos obras truncas. La subida al Monte Carmelo, primera, y luego La noche oscura. Qué curioso que, por decirlo de manera así, como de Vallecas, ¿no? Qué curioso que cuando la cosa se empieza a poner emocionante y se va a producir el encuentro, la unión, las dos obras quedan truncas y solo nos plantea la parte, digamos, ascética, ascensional, purificadora. Pero no llegamos al recreo, no llegamos al gozo, no llegamos a la unión, ¿no?, de los amantes. En las dos. Las dos las dejó Juan a mitad en el mismo verso. Es una autocensura. Se perdieron, se cercenaron por algunos hermanos que vieron que aquello era peligrosísimo. ¿Aparecerán alguna vez en un baúl, en algún legajo, en algún monasterio, y alguna Paula Elía o estas personas filólogas maravillosas que se dedican a eso algún día no se encuentran los versos sin comentar de La noche oscura? ¿Os imagináis? Hay que estudiar otra novela. ¿Te imaginas? Es decir, es que es muy sospechoso que las dos obras terminen así como, ¿verdad? Y que no entran en materia. Ya me callo. Esa autocensura, es decir, él las escribió pero se lo cortaron o las recortó y las escondió mucho como para que no tuvieran problemas ni él ni los más cercanos. No lo sabemos. Pero es un misterio interesantísimo. Y seguro que has estudiado a fondo sus meses de prisión y la experiencia de la gestación del cántico espiritual. Sí, eso es preciosísimo porque fíjate, el momento más oscuro para la vida exterior manifestada de Juan es el momento más luminoso de su poesía y del que luego nosotros recogemos todo ese gozo y toda esa maravilla. A él cuando golpean la puerta y no es el lechero a las cuatro de la mañana del 3 de diciembre del 77 allí en la huerta donde él tenía la casita paredaña en la encarnación pasa lo primero que pasa es que ¿cuántas cartas tenemos entre Santa Teresa y San Juan? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Le pillaron comiéndose las que no pudo quemar se las comió. O sea, así de sencillo. Las que no pudo quemar en el brasero se las comió. Entonces lo llevan cegado lo llevan a Toledo pide recado de escribir no se lo dan no le cambian ni el sallo pobrecito con el que estaba durmiendo así estuvo ocho meses se lo trabó la ballena como dice en aquella carta tan bella y al no tener y al no tener recado de escribir pasa algo que yo elucuro pero fíjate estoy casi seguro estoy 100% seguro de que lo que os voy a contar ahora que es pura elucuración mía de enamorado de la obra de Juan y de sentirme discípulo de Juan de la Cruz estoy seguro de que es verdad mira él cuando muere en la noche del 13 al 14 de diciembre y le vienen todos los hermanos en Úbeda y le empiezan a cantar el miserere él se agarra a la maroma donde estaba que tenía la septicemia dice el miserere no el miserere no el cantar de los cantares se ha servido se muere escuchando el cantar de los cantares libro que amaba pero es que ese cantar de los cantares a partir de que se lo supiera en latín en la traducción de la vulgata se lo sabía en maravilloso en decasílabos en octavas reales en la traducción de su maestro Fray Luis de León que es lo que él hizo en la celda que estaba en un zulo pobrecito mío en un retrete metido en un armario él caminaba primero para no volverse loco y como no tenía recado de escribir él al principio no tenía intención de escribir el cántico ¿sabes lo que hacía? recitaba el cantar de los cantares pero lo recitaba a la manera que le habían enseñado en Salamanca que era la imitatio la emulatio y los contrafacta que consistían en que tú si querías ser un buen poeta primero te cogías que es un poema maravilloso imagínate con Fray Luis que le encantaba le encantaba Horacio de hecho él coge la lira de Garcilaso porque cree Fray Luis porque cree que es lo que mejor se adapta a los Carmina de Horacio y por eso emplea la lira de mi baja lira de la canción de la oda la flor de nido que luego es la que usa su discípulo claro en el cántico entonces él usa la lira y va traduciendo y lo que le decía a Fray Luis es primero haz un imitatio del poema es decir haz pequeñas variaciones como las variaciones Goldberg de Bach pequeñas variaciones cuando ya tengas un poquito de sultura lánzate y haz un contrafacta cuando Cervantes dice que yo soy el primero en novelar en lengua castellana porque éstas no han sido ni imitadas ni contrahechas sus novelas ni imitadas ni contrahechas que era la manera en la escuela donde como se aprendía el arte de escribir antes de aparecer toda esta parafernalia romántica lo que había era retórica en estado puro y la manera de aprender a escribir era con la imitatio y con la imitación entonces claro ¿qué es lo que va haciendo él oralmente paseando en el zulo? él va recitando emulando imitando y en un momento dado va haciendo contrafacta y lo va adelgazando y va adelgazando el cantar de los cantares yo les invito a nuestros oyentes a que haciendo la síntesis a que lean que tengan delante el cántico que son 200 versos y el cantar de los cantares que son muchos más para que vean como en realidad lo que ha hecho San Juan es como el perfume como el crisol adelgazado a hilado de esa maravilla que ya era libro sagrado del cantar de los cantares pero que suena a garcilaso porque suenen de casílabos y en la forma va el fondo como tú bien sabes y el aroma de esos endegas y los sílabos son del maestro de fray Luis que es garcilaso de la vega entonces él va a hilando y claro de repente se da cuenta de que la octava real es muy rimbombante es muy pomposa él no es hercilla para hacer la araucana ni ariosto para hacer el orlando y entonces coge la estrofa de su maestro y del maestro de su maestro que es la lira y entonces va adelgazando los versos y va convirtiendo toda esa búsqueda de la pastora de la princesa de la reina en las murallas lo va convirtiendo en una historia personal de su alma enamorada en busca del pastor con la osadía temeraria de que hasta entonces todas las bucólicas que se habían escrito era un pastor buscando la amada y aquí en pleno siglo XVI y sin ministerio de igualdad lo que aparece es una mujer empoderada que es una pastorcilla que va en busca del amado y que sale y que además dice ni temeré ni cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras con lo cual de repente se nos mete en una atmósfera medio islámica medio árabe medio sensual que desde aquí ¿qué está pasando? y ahí evidentemente antes de que me lo preguntes como última pregunta Asedios a lo indecible de Luce López Varal es decir leamos el cántico con el maravilloso libro de nuestra querida amiga Luce López Varal fíjate que libro que título tan bonito Asedios a lo indecible porque como decía José Ángel Valente el poeta no puede no decir pero el místico no puede decir pero el poeta místico no puede no decir la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir venga que más aprovecha y exprímelo un poco es que podría exprimirla sin parar ¿cómo subimos al Monte Carmelo? Monte Carmelo está en Jaifa es un sitio precioso tengo un poema en Geofanías de la Monte Carmelo y Carm él él ya sabemos significa Dios en hebreo Allah es lo mismo el Carm es el viñedo entonces es el viñedo del Señor claro el viñedo del Señor es súper simbólico luego en una lectura cristiana a través de un Dios que se encarna y se hace pan y se hace vino imagínate todo el significado posterior a Elías pero ya con Elías la cosa está ahí entonces la subida al Monte Carmelo es la subida al viñedo del Señor es decir vamos a hacer una vamos a hacer una lectio divina con el vino tú te coges una copa de vino vamos a hacernos sufíes un momentito tú te coges una copa de vino y por una celebración compartimos el vino siempre hay que beberlo en compañía claro si no es ridículo y entonces lo vemos y vemos ese vino imaginamos el Carmelo imaginamos el viñedo imaginamos el viñedo del Señor imaginamos que ese vino es sagrado imaginamos todo lo que conlleva que te haya llegado esa copa a tu casa para que puedas celebrar la comunión no me refiero a una comunión eclesiástica la comunión de compartir nosotros tres una copa y entonces haces todo el recorrido de esa uva que se ha convertido en vino a través de cuantos años en la bodega con el tipo dándole la vuelta con el corcho todo el cariño todo el cuido que hay cuando matan cuando lo matan y además te das cuenta de que alcohol alcohol que es una palabra árabe preciosa los alquimistas latinos la tradujeron como espíritus y los griegos como neuma y las bebidas alcohólicas lo que quiere decir es que tienen espíritu tienen spirits tienen un gin y por eso cuando tú vas a comprar un vino en Inglaterra o en Estados Unidos te pones spirits porque es alcohol el alcohol de los alquimistas todo eso claro lo haces a través de la meditatio esa meditatio te lleva a hacer una acción de gracias una oración y luego hay una cosa importante y ahí sí que nos podemos hacer cristianos en el momento en que tú estás bebiendo ese vino Cristo y tú no sois dos y si Cristo y tú no sois dos estar siguiendo exactamente lo mismo que nos dijo él cuando dijo que el Padre y yo no somos dos y que para ir al Padre hay que ir a través de mí esto con una simple copa de vino que no tiene mucho que ver con San Juan de la Cruz pero ha sido bonito una pregunta tú haces bueno esto no sé es algo personal pero si no te apetece no lo respondas no hay preguntas indiscretas solo respuestas eso visitas con frecuencia Segovia y haces más que Segovia el monasterio de San Juan de la Cruz esto es y haces experiencia sí junto a la tumba de San Juan de la Cruz sí llevo 23 años yendo por lo menos tres veces al año primero iba con mi querida maestra con Consuelo Martín que nos dejó el 7 de enero de este año luna llena dejó el cuerpo y yo iba a sus retiros entonces ella hacía por lo menos dos o tres de fin de semana allá y encima allí bueno pues me hice amigo también de los resulta que hay un gran sanjuanista Salvador Salvador Ross es un grandísimo sanjuanista con el que ahora tengo una amistad y cuando voy con mis alumnos nos da una clase imagínate o sea yo la clase de San Juan de la Cruz la doy in situ todos los años me llevo a mis alumnos al monasterio que muchos no saben ni qué es monasterio tienen que buscarlo en el diccionario lo cual es precioso y se imaginan cosas así como del nombre de la rosa se imaginan cosas muy raras y entonces allí tenemos una experiencia y damos la clase de San Juan de la Cruz en San Juan de la Cruz al lado de los restos eso es muy bello y yo creo que hay gente joven que está en un mundo de desconocimiento de lo sagrado pero de profundo anhelo sé de lo que hablo porque tengo unos maravillosos y buenísimos esta experiencia les cautiva para ellos es muy poderosa entonces junto con esta experiencia que es digamos pedagógica luego después de de haber hecho muchos años esta experiencia con mi maestra con Consuelo pues formamos un grupo de meditación en la universidad con con personal no docente con profesores y con antiguos alumnos y con alumnos que quieren hacer esta práctica contemplativa entonces como yo nunca dejé de ir al monasterio y soy amigo de los monjes pues nada les llamo y reservo con mucho tiempo eso sí y reservo un fin de semana o si hay un puente pues cuatro o cinco días para hacer esta experiencia de silencio absoluto en donde nos sentamos y bueno nos ponemos ahí en la presencia de Dios y abrimos la mente y dejamos que yo siempre digo que San Juan nos cuente y nos enseña que es un gran maestro además su método es precioso es muy bonito es el método del amor entonces hace no mucho estuvimos con los niños en Segovia visitando también el Macam la tumba de San Juan que además se podía escribir algo estuvieron escribiendo cada niño se escribió hizo como una duda una petición maravilla y bueno y estuvimos durmiendo estuvimos haciendo allí estuvimos en un taller en un encuentro sufí cuando estaba yo embarazada en mi primer embarazo pasamos allí cuatro o cinco o una semana estuvimos ahí un tiempo en la interior bodega estuvimos ahí pero varios días estuvimos varios días justo antes de dar yo nada más entrar en la interior bodega que es el verso de Juan está ese lema que también es de Juan tan bonito que pone silencio perdón olvido de lo criado memoria del creador atención a lo interior y estarse amando al amado en cuatro versos tienes el mantra con el que puedes funcionar toda la vida como es este que me habías dicho antes de Marsilio Ficino que me decías ah sí ese es el lema que tenían en la academia de Icarecci cuando 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 Cosme esta es otra esta podría ser otro encuentro cuando Ficino da para Ficino da para otro Ficino da para otro de hecho tengo un articulillo sobre Ficino que se llama la dignidad del hombre que creo que puede ser bonito cuando Cosme el padre el patriarca de los Medici Cosimo y Lecchio le concede al que había sido su médico y el maestro de su hijo y de su nieto y el traductor de Platón le concede cuando vienen las obras de Platón y el Corpus Hermeticum interesantísimo el famoso Corpus Hermeticum le encarga le encomienda a Marsilio Ficino que los traduzca porque no quiere morirse sin leer el el Corpus Hermeticum y leer a Platón y leer a Plotino y todo eso y entonces le encomienda él tenía una villa preciosa que está en cualquier foto ahí en los buscadores una villa y él le da la llave para que trabaje ahí a su sabor y lo que hace Marsilio Ficino además de usarla para trabajar a su sabor es convocar y refundar la Academia la Academia Platónica la Academia Platónica que se cerró cuando el auge del cristianismo ya más cesaropapista más oscuro después de Teodosio después del edicto de el edicto de Milán de Tesalón no el de Tesalón el 379 entonces cuando se cierra la Academia Platónica que Mistos Pletón que es el gran maestro oriental que viene al concilio de Florencia le dice a Cosme que tiene que refundar la Academia que Grecia va a caer Constantinopla va a caer en manos de los turcos y que por tanto todo eso no se puede perder tiene que refundarlo entonces el forma o funda una biblioteca comprando manuscritos etc todo eso se lo encomienda aclaro al gran sabio que era Marsilio Ficino que además había educado a sus hijos y a su nieto a Lorenzo y en esa Academia tenían un lema en latín que ponía digo solo la primera frase en latín la etus in presens o sea feliz en el presente no quieras no quieras ejercicios no quieras ambiciones feliz en el presente ese era el lema o sea no persigas la manifestación en la que cuando te quieras dar cuenta te has perdido y no hay nada sino que entra en lo interior de ti vive feliz en el momento presente porque si no ahora cuando y a partir de ese silencio interior descubre la realidad no manifestada y claro crearon una escuela hermética hermenéutica de sabiduría impresionante que como siempre dura lo que dura pero ahí tenemos los textos y ahí tenemos el recuerdo de todo aquello nos hemos ido de San Juan de la Cruz a Gemistos Platón a Ficino otra vez y a Ficino bueno bueno pues ya ya sabéis que Ángel García Galeano además de profesor y de hermenéuta como hemos dicho en los anteriores vídeos o en el anterior vídeo con él es escritor tiene varios libros que podéis buscar muy interesantes tiene novela tiene poesía tiene ensayo y también os convocamos en octubre el fin de semana del 27 28 29 28 y 29 haremos un encuentro en Madrid con algunos amigos del canal que en la página psicología y espiritualidad punto com tenéis toda la información y habrá también versión online y versión vivencial y presencial donde estaremos a lo mejor cogemos este lema de Ficino o este otro que nos dices de la cueva de la bodega de San Juan y lo ponemos en la entrada como siempre animaros a suscribiros al canal si no lo estáis compartid este vídeo si os ha parecido interesante que seguro que sí ya sabéis también que estamos haciendo cursos y ya tenemos dos grabados un santo en tu espejo y uno sobre sueños que podéis encontrar también en la página web psicología y espiritualidad también tenemos patróns y miembros que por una pequeña cantidad al mes estamos haciendo encuentros mensuales muy interesantes y ahora si le puedes hacer si quieres una última pregunta y despedirle una rápida ahora me has dejado sin palabras claro que lo preguntas así es que no sé se te inspira algo la pregunta que soléis hacer nos recomendarías algún libro de apoyo y ya os he dicho que va a ser hermoso además es de una querida amiga nuestra que también participa en el canal la entrevistasteis en dos vídeos y que la amamos mortalmente claro entonces ella tiene este libro maravilloso y otros pero este que es el de asedios a lo indecible que es una lectura maravillosa profunda sobre la poesía de juan de la cruz entonces de la misma manera que para ir a la divina comedia igual necesitamos ir de la mano de un cicerone de un virgilio de una beatrice que nos guíe un poquito pues a lo mejor que maravilla que nuestra beatrice para llevarnos a la subida del monte carmelo sea luce lópez varal que maravilla es que solamente con ese título asedios a lo indecible a lo indecible perdón a lo místico a lo indecible pero lo que va como asediando es que solamente con ese título porque además el asedio claro es el cerco eso se gaba es el final del cántico va intentando entrar claro bueno pues entonces lo dejamos aquí si os ha sabido a poco buscad el otro vídeo que tenemos ya con Ángel García Galeano sobre Dante y la divina comedia y yo creo que haremos lo posible para traerle y liarle con otros temas dejadnos si queréis en comentarios temas o preguntas que querréis hacerles a Antonio García Galeano y si él lo tiene a bien a Ángel García Galeano pero tienen que ser preguntas y temas que yo me sepa temas que le gusten temas que le gusten que sean fáciles y le traeremos y le formularemos vuestras preguntas así que bueno ahora ya sí muchas gracias a todos gracias y bendiciones y le saludo de la grabación y le doy 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 ¡Gracias!